Este, bienvenidos, gracias, gracias, me da mucho gusto que estén aquí, intento primero, y van a ver por qué, de replantear, rearmar el recorrido de Cortés, desde su llegada, la primera llegada a México, que no fue Veracruz, y a lo largo de su recorrido, parando en algunos de los sitios, los tipos de vegetación que debe haber visto. Este es un trabajo, es un video que van a ver, aproximadamente 15 minutos, un poco más, que lo armamos con la información que existe en Conavio sobre los tipos de vegetación, los sistemas, las plantas, etc., basado en las descripciones del viaje de Cortés. Entonces, debido a que hay dos o tres cosas más que hacer, que preparar estas cosas por el Colegio Nacional, nos llevó realmente un esfuerzo grande. Yo le pedí al doctor Carlos Galindo, que está a mi derecha, y es el director del área de Comunicación de la Ciencia de Conavio, en donde se ha desarrollado una enorme cantidad de conocimiento sobre la diversidad biológica del país, a que pudiéramos armar un recorrido y una descripción de cómo estaban los… cuáles sean los tipos de vegetación y cómo estaban, y bueno, un poco para que quienes conocen esa zona se den cuenta de lo que ahora hay en esas regiones. Y eso no es el resultado de la trayectoria de Cortés o después de la conquista, es el resultado de siglos, de malas decisiones en muchos casos, otras necesarias de modificación de todos esos ecosistemas para producir, por un lado, los alimentos que se requerían, pero también con un desconocimiento muy fuerte al principio de la colonia, el desconocimiento de la colonia, después de los mexicanos, que muy influidos por esta idea de que los únicos que sabían de cómo hacer las cosas y de cómo conducir al país, eran los mestizos y los criollos, no la población nativa de este país. Y eso nos ha costado mucho. Podríamos haber tenido todos los beneficios del encuentro de dos culturas si hubiera habido mucha más, y me estoy refiriendo también al presente, mucha más sensibilidad a entender y a aprovechar el conocimiento y a respetar y valorar el conocimiento de muchos de estos grupos nativos de México sobre el entorno natural, sobre la vegetación, sobre las plantas, sobre los animales, pero fundamentalmente sobre las plantas. Seguramente ustedes han oído o saben que, aparte de la gran diversidad biológica del país natural, vamos a llamar, México, Centroamérica, es decir, Mesoamérica, si quieren ponerlo de esta manera, es uno de los centros de desarrollo de cultivos, de diversificación de cultivos, de los cuatro o cinco que hay en el mundo. El otro es, son la región andina, el sureste de Asia, parte del llamado creciente fértil, cercano oriente y parte del sur de Europa, varias partes de las islas del sureste de Asia, que han sido las cunas del desarrollo de las plantas cultivadas, que son el mantenimiento de la población mundial, lo han sido, lo están siendo ahora y lo van a seguir siendo en el futuro. Y esta es una parte muy importante porque es el resultado de uno de los dos tipos de diversidad que hemos ignorado grandemente en México. Por un lado, la diversidad biológica, pensando que con dos o tres soluciones agronómicas o de producción resolvemos las necesidades de este país, y no ha sido sino hasta recientemente que la información sobre nuestra biodiversidad se ha incrementado muy notablemente, muy importantemente, y se ha difundido que la gente ya percibe esto como un bien, como un patrimonio que hay que conocer mejor cada vez y que hay que cuidar más. Pero el otro es, nuevamente, el de la diversidad cultural, que es de la cual hablamos mucho, pero cuidamos muy poco. Yo siempre digo que muchos mexicanos son muy orgullosos del pasado indígena mexicano, siempre y cuando esté detrás de la vitrina de un museo, pero no en la vida real de los millones de descendientes que quedan. Y estos han sido los que han mantenido el alimento y la diversidad gigantesca de alimentos que han construido o han ayudado a construir uno de estos patrimonios intangibles de la humanidad, que es la gastronomía mexicana, que ha sido reconocida como un elemento realmente de valor humano muy importante. Y esto, pero siempre damos por hecho que, bueno, la comida y la gastronomía mexicana se hacen restaurantes, ¿no? Ahí sale, alguien encuentra las plantas y los ingredientes y produce la comida. Nunca nos vamos atrás a de dónde vienen estas cosas, a de cuál es el, qué es lo que se requiere para generar esos alimentos. Bueno, hay una historia, hay una enorme historia detrás de ese periodo de 1519 que se cuenta a veces, alguna gente lo conoce, pero nunca se valora, nunca se realiza qué significa en este momento todavía tener esa enorme diversidad de cultivos biológica y esa enorme diversidad cultural, étnica, que mantiene todavía esos cultivos. No mucha gente sabe que todavía hoy se siembran cada año 59 razas nativas de maíz. Yo siempre pregunto cuando doy charlas de este tipo, ¿cuántas ha visto la gente en los mercados? Todo el mundo, oh, cuatro, cuatro, cinco, 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 cinco. Son 59 que se están sembrando todavía en el presente y se siembran no porque los campesinos sean miembros de alguna organización no gubernamental protectora de las razas de maíz, sino porque las valoran, porque las usan, porque por eso mismo las siguen cultivando. Y lo mismo que digo del maíz, podemos decirlo del frijol, de los chiles, del jitomate, las calabazas, etc. Esa diversidad que aún tenemos es algo que realmente tenemos que conocer mejor, valorar mejor y apreciar lo que ha significado el esfuerzo de ser herederos de todos estos grupos étnicos por miles de años de ese conocimiento que se ha mantenido y se ha transmitido de generación en generación hasta hoy. Ya no quedan muchos de estos grupos y mucha de la gente que está ahí se está yendo porque está llegando a edades en las cuales normalmente van a desaparecer. Y creo que todavía estamos a tiempo de revivir esto, revivirlo en el sentido, está vivo, pero de rescatarlo y mantenerlo indefinidamente dándole valor a estas cosas. ¿Y cómo le damos valor a estas cosas? Bueno, pues simplemente estimulando la producción y el consumo de la gastronomía mexicana. Que alguien va a decir, bueno, eso nos gusta a todos. Sí, pero no todos los días en todas las casas. Por una serie de razones, no me voy a meter ahorita porque la charla no es sobre ese tema. Pero este... Y del uso de ingredientes legítimos para esa gastronomía legítima. Porque esos ingredientes legítimos están producidos justamente por todos estos grupos étnicos que en diversas partes del país siguen produciendo y siguen cuidando y siguen cultivando muchos de esos ingredientes. los chiles poblanos. Espero que quienes de ustedes, no nada más mujeres, sino también hombres, vayan a hacer compras al mercado y pidan chiles poblanos, estén seguros que son poblanos y no chinos. Porque llega una cantidad ya de materiales de este tipo que primero no saben a nada, es como plástico y que es difícil de cortar como el plástico. Los chiles poblanos, no sé si les ha tocado. Pero si encuentran un chile poblano, ese tipo seguramente no es poblano, es chino. Y el cuidado de que muchas de estas cosas realmente sean productos que se están generando en el país. Esta es una de las formas en que podemos mantener y reparar el olvido que ha habido a lo largo de los siglos. Porque muy poco de esto ha cambiado de los tres siglos de Colonia y luego la independencia y luego la revolución, etcétera. Muy pocas cosas de estas han cambiado y yo creo que no han cambiado porque no hay la conciencia, no porque la gente sea mala. Y justamente una de estas cosas es el generar esa conciencia muy clara en todos nosotros. Hemos preparado esta sesión en dos partes. Tengo un mensaje de la doctora Carabias que se disculpa porque tuvo que hacer un viaje no previsto en esta semana y de ella era también una de las coorganizadoras. De esto ella no iba a participar directamente, pero ciertamente ayudó a la organización de que se excusaba de no poder estar aquí. Lo hemos preparado en dos partes. La primera es un video que se construyó con toda la información gráfica, documental que hay en Conavio, más todos los relatos y los estudios que ha habido sobre la ruta de Cortés y demás en su trayecto hasta la Ciudad de México. Y una vez llegados a la Ciudad de México, la segunda parte es cómo evolucionó toda esa zona de lagos, de la cuenca, donde está la Ciudad de México, y que será presentada por el doctor Ezequiel Escurra, que viene de la Universidad de California, de Nirvan, pero que ha vivido muchos años y es mexicano y ha perdido el acento argentino que traía cuando llegó primero a México, exilado de las dictaduras de ese país, y que ha hecho una parte muy importante de su carrera académica para bien de este país, con la formación de muchos alumnos, tanto en el Instituto de Ecología, el que estaba, bueno, estaba antes en Chapultepec, ahora está en Jalapa, como en la misma Universidad Nacional, en el Instituto, primero en el Centro de Ecología y después en el Instituto de Ecología de la UNAM. La primera parte tiene dos, bueno, un elemento central que es este video que fue construido y armado por la gente de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de Conavio, bajo la dirección de mi colega Carlos Galindo, que es el director de ese departamento de Conavio, y que él lo va a narrar. Esta idea surgió hace tiempo, pero con la cantidad de cosas que hay que hacer allá y otros que acontecer es de la vida del país, no hemos tenido realmente todo el tiempo y la concentración de trabajar como debemos hacerlo. es una versión primaria de esto que después vamos a corregir y completar y nos gustaría oír sus comentarios también en ese sentido y después vendrá la charla del doctor Escurra. Yo le pediría a Carlos que nos hable un poco de lo que fue, estuvo detrás de las bambalinas de la generación de este video, que se acabó hoy como a las cuatro de la mañana, más o menos, para que puedan apreciar el esfuerzo que hay detrás. Muchas gracias, doctor Sarocán, y muchas gracias a todos ustedes. Es realmente un honor estar aquí otra vez en el Colegio Nacional. Llevamos tiempo colaborando con el colegio y realmente siempre es un gran gusto estar con ustedes. Y más ahora que estamos en estas fechas conmemorativas, mil quinientos diecinueve, pues es todavía más relevante estar aquí quinientos años después del encuentro. Siempre que vengo al centro, me vengo en metro y me vengo por Calzada de Tlalpan, antes Calzada de Iztapalapa, y me vengo imaginando que a los lados del metro hay extensiones de lago y me voy imaginando cuándo llegamos a Tenochtitlán, cuándo pasamos por los diferentes tlateles que todavía se quedan en el camino. Ahorita pasé a recibir la bendición de Huichilopoztli al llegar aquí para tener una buena charla. Así es que realmente me emociona mucho y me emociona también el hecho de que estamos homenajeando al maestro Miguel León Portilla, con el cual tuvimos el año pasado la oportunidad de hacer un pequeño video sobre las raíces de la historia natural en conmemoración a los 150 años de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Fue una experiencia única estar con el maestro en su casa, con un entusiasmo que ya quisiera que muchos de los jóvenes que conozco tuvieran la mitad del entusiasmo que Miguel León Portilla tenía. Así es que muchísimas gracias. Pues como dice el doctor Sarocan, hace unos meses vino con esta idea de por qué no hacer un análisis visual del recorrido de Hernán Cortés. Desde… pues empezamos desde Veracruz, aunque ya nos fuimos ahora a Cuba, hasta Tenochtitlán y pues me gustó mucho la idea, siempre ando imaginándome cómo era este país hace tiempo, le propuse que me mandara a Cuba para pues hacer alguna cosa realmente seria, realista, pero bueno, en estas épocas de escasos recursos, me vine aquí a la República de Cuba, al centro, a inspirarme. Se me hizo sencillo, más o menos pensé cuáles serían los pasos para hacer esto y se me hizo sencillo, pero pues muy al principio me encontré con un problema. Revisando distintas interpretaciones de la ruta, pues está claro que no está clara. Entonces, ahí pueden ver algunas de ellas. De hecho, pues en un principio hasta me sorprendí a mí por qué no, por qué dio tanta vuelta, ¿no? Pero este… empezamos a ver pues qué tenemos que hacer, pues irnos a las fuentes lo más original posibles y escogimos tres fuentes. La segunda carta de relación de Hernán Cortés para ver pues qué estaba descrito ahí. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Ahí están sus fechas pues de determinación, si no de publicación. Y finalmente me acordé que tenía yo un amigo del Club Citlaltepetl, este club que tiene formado desde 1924, que había hecho la ruta de Cortés cuando estábamos en la preparatoria. Entonces, lo llamé y le dije, a ver, Juan Carlos Chávez, quien está aquí presente, le dije, platícame de la ruta de Cortés, ¿no? Y él me dijo, no, tienes que platicar con Nicanor Gorraes. Me dio su teléfono, hablé con Nicanor Gorraes y nos reunimos y quedé realmente impresionado. Él es un doctor que tiene 82 años, con una memoria privilegiada y que ha recorrido pues por lo menos cinco veces la ruta de Cortés y ha reunido mucha información y de hecho ha acotejado pues realmente por dónde se puede pasar, por dónde no, con los diferentes relatos. Entonces, en base a estas tres fuentes de información, empezamos a armar una ruta partiendo de San Antón, allá por Guanacabibes, en Cuba, cruzando a Cozumel y después viniendonos por el Golfo y ya con mucho más detalle pues la parte terrestre aquí de Veracruz a la Ciudad de México. Estos son algunos de los puntos que empezamos a marcar que vienen en la segunda carta de relación. Yo dije, bueno, ponemos unos puntos, los unimos y ya estuvo, pero después si ponemos los de Díaz, que es un poquito más detallado en su desarrollo, en su explicación, tenemos otros puntos y no son, bueno, hay muchos lugares que hablan muy poco de ellos, no son muy descriptivos en cuanto a la vegetación, la fauna y la flora, no era su gran interés, pero después con estos puntos y utilizando la información de Nicanor Gorraez, trazamos esta ruta. Y esa es la ruta que nos sirvió realmente para empezar a imaginarnos pues las cosas utilizando precisamente Google Earth, sobrepusimos el mapa de vegetación del doctor Rendofsky de Vegetación Potencial de México, ¿no? ¿Cómo estaría la vegetación en esta región si no hubiera perturbaciones, actividades humanas? Entonces, él plantea todo este gradiente pues que empieza desde la costa, sube a la Sierra Madre Oriental, pasa al altiplano, cruza Tlaxcala y llega por Cholula y por Tlamacas hacia la Ciudad de México. Entonces, en base a esto pudimos sacar también el perfil de elevación de todo este recorrido y eso lo van a ir escuchando en el video. De aquí sale la información de la narración del video, de cuánto ascendieron, cuántos kilómetros recorrieron en tal o cual tipo de vegetación hasta llegar a los grandes humedales. Ahí ese piquito pues es el paso de Cortés en donde estaban a 3.725 metros y bueno, esta es la manera que iniciamos digamos la investigación es una manera muy sencilla para poder plantearnos pues el recorrido ya en el video. También Google Earth nos sirve para ver algunas visualizaciones de que pues la ruta pasó entre el cofre del Perote y el pico de Orizaba. De ahí es como estaría hoy. Siguieron hasta donde digamos al borde de la Sierra Madre Oriental en un lugar que se llama Altamirada desde donde uno puede divisar los volcanes. También puede uno ver este valle de Alchichica en Puebla las derrumbadas la laguna de Totolcingo todo esto en un día claro pues lo podrían ver aunque realmente estaban en la época de lluvias atravesando por toda esta zona. La descripción de esta zona de Alchichica que es una zona de matorral seco esa sí es muy clara en las relaciones de Cortés y esa es la imagen ya sin la vegetación que le pusimos y bueno final acercándose más aquí había otra vista en donde pasan entre la Malinche y se acercan al Popo y a la isla a Cholula precisamente y de aquí bueno es ya la subida desde Cholula a Tlamacas que hoy paso de Cortés en donde realmente pues la visión debe haber sido muy impresionante la vista del lago con pues todas las poblaciones todos los teocalis toda la actividad que había en esta zona debe haber sido una visión realmente sorprendente actualmente pues con remanentes del lago que todavía podríamos restaurar si hubiera voluntad pero pues básicamente todo esto nos sirve para hacer la narración finalmente el lago de Texcoco los cinco lagos que también a mí me da pues mucho gusto estar aquí con Ezequiel porque más recientemente me ha entrado el amor por la historia antigua y por entender cuáles eran las condiciones de este gran lago y la ubicación de varios de los sitios arqueológicos que están aquí entonces esa es una reconstrucción y finalmente pues tendríamos lo que es hoy ahí se ve el lago Nabor Carrillo que todavía tendría posibilidades de restauración Zumpango en el norte etcétera bueno pues para empezar el video me gustaría agradecerle a Iván Montesdioka que es la persona que se dedicó a estar seleccionando las imágenes estar haciendo animaciones y que terminó ya a las cuatro de la mañana junto con Felipe Bonilla que también es productor de video Yvette Mota es la voz es una de nuestras compañeras que hace la narración Antonio Isaac es músico y nos prestó parte de las sinfonías que ha compuesto una de ellas se llama La Conquista la otra se llama Oscilaciones de la Naturaleza Jordi Pardal y Soylo Carrillo nos ayudaron a hacer las voces de Hernán y de Bernal y Nicanor Gorraez pues fue el experto excursionista que me estuvo indicando por dónde sí por dónde no y por supuesto quien nos metió a todos nosotros en esta aventura y que siempre se agradece porque siempre es enriquecedor al doctor José Sarucán pues empecemos ahora sí con el video A la presentación del doctor Escurra yo quisiera saber si hay algunos comentarios o algunas preguntas específicas y si luego nos queda tiempo después de la presentación del doctor Escurra podríamos quizá redondear algunos de los comentarios y dudas Sí son dos aspectos por un lado yo sé que evidentemente saber con exactitud plena la ruta de Cortés tiene una gran dificultad sin embargo a mí me constan algunos sitios que he visitado y en particular lo que le están llamando paso de Cortés que ya ya hay un trabajo por ahí sobre todo el arqueólogo Arturo Montero que no es ahí donde pasó Cortés inclusive yo he estado en toda esa zona yo la conozco he estado decenas de veces y probablemente fue más arriba y también otro aspecto interesante es que desde Paso de Cortés nunca se ve la cuenca de México o sea esa situación de que los lagos y todo el actual Paso de Cortés donde está el monumento no se observa si acaso habrá que ir mucho más arriba ese es un detalle y el otro tiene que ver si ustedes han planteado actualmente con el nuevo gobierno hay un programa que se llama Sembrando Vida donde se van a utilizar árboles frutales y maderables si alguno de este ustedes tienen un listado de estas especies que se van a utilizar porque en la ruta de Cortés sería interesante saber qué árboles van a hacer uso de ellos para estos proyectos productivos que tiene el actual gobierno y si se han pronunciado enérgicamente a favor de la situación actual en la cual están muchas de estas de esta parte de la ruta de Cortés son áreas naturales protegidas y sé que la CONAM está virtualmente desmantelándose con las acciones del actual gobierno esos son dos de mis comentarios gracias gracias yo voy a tocar la última parte si el bueno vamos por ahí es importante hacer notar que los tres estados más notables por los que transitó la ruta de Cortés que son no estuvo en Tabasco pero luego fue Veracruz luego fue Tlaxcala perdón son los tres estados que han perdido la mayor parte de sus ecosistemas de su capital natural de su patrimonio natural están en los últimos lugares de conservación de todo el país y esto es notable y es una cuestión que obviamente no pasó porque la ruta de los que llegaban por primera vez a México pasó por ahí y se ha pasado porque ha habido decenas de malas decisiones y siglos de poco cuidado en este sentido y más recientemente que es cuando ha habido los mayores daños este en algún momento les podemos pasar no ahorita porque no tengo la manera de hacerlo pero una relación de cuáles son los estados que tienen la mayor conservación de sus ecosistemas cuáles son los que están en peor condición y Veracruz que es el tercer estado con mayor diversidad biológica o era es quizá el que está más mal junto con Tlaxcala Tlaxcala es más pequeño y todo este asunto pero es un dice uno bueno esto fue resultado del paso por ahí o es el resultado de que justamente porque por ahí empezó todo el proceso de colonización hubo más poblaciones hubo más impactos etcétera es una cosa que puede ser realmente interesante la cuestión de Sembrando Vida si tenemos toda la información de hecho Sembrando Vida está usando ahora el mapa más detallado que hay del país que es el que sacó Conavio de uno a veinte mil para todo el país para poder ubicar dónde están los lugares y además ese mapa permite saber si algunas personas están tirando bosques o selvas para poder tener los subsidios para plantar los árboles y las milpas que se supone que deben usarse o instalarse con el proyecto de Sembrando Vida no hay manera de que se hagan trampas a menos de que uno sea parte de la trampa porque ya la evidencia este muy clara de que era lo que había el año pasado por ejemplo y si había selva y ahora no la hay pues seguramente la quitaron quien haya sido si es el caso yo no sé ha habido rumores de esto pero es muy fácil verificarlo y si tenemos por otro lado una gran cantidad de información sobre las especies primero que hay ahí todavía quedan algunos relictos o que había y sobre cada especie tenemos información de cuál es su área potencial de desarrollo es decir dónde está mejor dónde crece mejor esa especie y esto puede ser una ayuda muy grande a hacer ese trabajo de Sembrando Vida que potencialmente puede ser interesante mucho más mucho más exitoso yo le pasaría a Carlos la primera parte de la pregunta que se hizo para clarificar bueno realmente la incertidumbre sobre la ruta es mayor en la mayor parte del transecto y menos cuando cruzan los volcanes conozco el trabajo de Arturo Montero y aquí estamos tomando un área de más o menos 500 metros un kilómetro o sea no es que pasó por este lugar exacto pero si subes a un puerto con cañones y caballos y a esas alturas y armaduras pues vas a buscar el área que es la más la más baja no te vas a ir a subir a la punta del Popocatépetl y después bajar no entonces esta ruta es una hipótesis pero realmente pienso que la menor incertidumbre es en esa sección y sobre la vista desde ahí hacia la cuenca está tomada toda desde Google Earth pero no está tomada del punto digamos del límite entre los estados sino si te adelantas un poco si hay unas montañas que te permiten asomarte y ver esa perspectiva entonces son hipótesis y son hipótesis con un grado de incertidumbre pues ahora sí que no sólo es ese paso si vamos viendo el recorrido siempre te preguntas subieron por aquí por acá aquí está muy difícil y es una de las partes que tú conoces a Nicanor Gorraes que él tiene la experiencia personal de decir pues no pudieron bajar por aquí porque con caballos no podían bajar por este lado tuvieron que bajar por este otro entonces pues es una hipótesis que puede irse mejorando en cuanto a en cuanto a su confiabilidad gracias yo quisiera pasar a la presentación del doctor Escurra muy brevemente aparte de lo que he dicho el doctor Escurra su formación inicial es de ingeniero agrónomo en la Universidad de Buenos Aires de esas formaciones realmente muy sólidas académicas que se daban en ese tiempo y supongo que pueden seguirse dando en la UBA en Argentina después vino a México hizo una estancia breve y se fue a hacer el doctorado en la Universidad de Gales en Gran Bretaña en ecología cuantitativa después de lo cual regresó trabajó en el Instituto de Ecología que estaba en Chapultepec antes y que ahora está en Jalapa y luego en el centro y en el Instituto de Ecología de la UNAM y después fue director del Instituto Nacional de Ecología él se llamaba INE en ese tiempo y que ahora es el INEC de Ecología y Cambio Climático por varios años y realmente inició una serie de proyectos y de planteamientos en el instituto muy importantes sin más de esto bueno estuvo después se fue a Estados Unidos estuvo a cargo del proyecto de la Universidad de California con México UCMexus por muchos años que acaba justamente de terminar su periodo de una manera verdaderamente exitosa con un estímulo muy grande a la formación de estudiantes mexicanos en el sistema de la Universidad de California y viceversa también del intercambio de estudiantes y profesores de la Universidad de California hacia México Ezequiel gracias si no les importa me voy a parar porque me siento un poco más cómodo puedo ver las dos pantallas antes que nada nada muchísimas gracias por invitarme es un honor estar en el Colegio Nacional diría sin falsa modestia un honor inmerecido hace unos meses me habló el doctor Sarucán y me dijo que estaban organizando esta reunión me platicó de esto y me pidió que hiciera un esfuerzo para tratar de hacer una reflexión sobre los ecosistemas que encontró Corotés cuando cruzó por desde Cholula hacia México y que había en la Cuenca de México ecológicamente hablando yo realmente hace muchos años escribí un libro para el Fondo de Cultura Económica y después he publicado varias cosas sobre el medio ambiente en la Cuenca de México pero también desde hace varias décadas he cambiado a lo que siempre ha sido el amor de mi vida que son los desiertos entonces me acordé cuando me dijo una frase de una ópera de Andrew Lloyd Webber donde uno de los personajes dice hace muchos años que no estoy en el mar pero por alguna razón me siguen me siguen llamando almirante es un poco eso hace mucho que realmente no me meto en detalle en las cosas de la Cuenca de México ha habido publicaciones y avances científicos extraordinarios en el tema pero me animaría a pedido de José hacer una pequeña reflexión acerca de los ecosistemas que encontró Cortés inicialmente le había cerrado a eso nada más que encontró Cortés y al final esos últimos días se decidía agregar alguna pequeña reflexión también sobre qué pasó después y qué podemos sacar de toda esta historia como una enseñanza hacia el futuro quisiera empezar antes con una reflexión todavía más profunda en el tiempo que es la idea de que la Cuenca de México que encontró Cortés no era un ecosistema desde el punto de vista de la naturaleza prístino tenía una huella humana muy profunda habían pasado miles de años en los cuales los seres humanos habían afectado de distintas maneras los ecosistemas de la Cuenca de México aumentando algunas especies disminuyendo otras especies cambiando la naturaleza en sí de la Cuenca y quisiera empezar con esa ilustración tan bonita que saqué de un póster de la Conavio y con una una reflexión por lo que sabemos los seres humanos cruzaron al continente americano hace unos 13 mil 14 mil años cuando el mar estaba a finales o muy cerca del último pico glaciar del periodo wisconsiniano cuando el mar estaba 100 metros más abajo de lo que está ahora y se podía cruzar a pie desde Asia hasta Alaska y de ahí ocupar el continente americano y en el continente americano se encontraron una fauna increíblemente diversa de grandes animales que se llama la megafauna del Pleistoceno es el nombre que los científicos le dan que como pueden ver ustedes ahí incluía varias especies de mamuts elefantes gonfoteros incluía inmensos gigantescos perezosos de tierra mastodontes armadillos gigantescos había bisontes había caballos había distintas especies de camélidos tanto camellos verdaderos como llamas animales muy parecidos a las vicuñas y las llamas de Sudamérica etcétera etcétera esa fauna poblaba todo el continente americano y poblaba México hace 13.000 14.000 años los científicos acá debaten el tema y yo no quiero intervenir en el debate pero lo que sabemos objetivamente es que para hace 9.000 años o sea en unos 4.000 años toda esa fauna se había extinto el debate tiene que ver porque era una época de un cambio ambiental muy acelerado se coincidió con el último ciclo glacial lo que se llama el último ciclo de Milankovic y en aquella época el mar estaba aumentando 2 centímetros al año fíjense nosotros estamos preocupados porque el mar está aumentando alrededor de un tercio de milímetro al año y eso nos genera preocupación estaba aumentando 20, 30 veces más rápido muchas cosas estaban cambiando muy rápidamente y llegaron los seres humanos que eran cazadores muy efectivos de Asia no sabemos si fue la presión de los seres humanos el cambio ambiental o una sinergia entre ambas yo me inclino a creer lo último pero lo que es cierto es que para el año 9.000 antes del presente la mayor parte de esa megafauna se había extinto no fue así de un día para otro de hecho el proceso de defaunación del continente americano ha continuado una cosa que ha estudiado muy bien un gran científico mexicano Rodolfo Dirso y continúa hasta el día de hoy lo que él llama la defaunación contemporánea pero el asunto es que los habitantes del continente rápidamente tuvieron que adaptarse rápidamente entre comillas en tiempos históricos o prehistóricos que puede haber sido de miles de años pero tuvieron que adaptarse a otro tipo de alimento a otro tipo de recursos y los que estaban cerca del mar empezaron a cosechar productos marinos como nos dan testimonio todos los concheros que están cerca de nuestras costas desde Alaska hasta la Tierra del Fuego pero en la tierra empezaron a recolectar plantas y desarrollaron la agricultura la agricultura en México pasó por un proceso revolucionario que han estudiado muchos investigadores muy bien así algunos de los más importantes las cuevas de Guilanaquiz en Oaxaca las cuevas de Coxcatlán en el valle de Tehuacán en la frontera entre Puebla y Oaxaca y los últimos trabajos más recientes muy interesantes de Patricia Colunga una gran investigadora mexicana en las sierras del occidente de México en Jalisco y Nayarit pero lo que sabemos todos los datos apuntan a lo mismo que una transición gradual de recolección en zonas en general en selvas secas zonas secas a un proceso de cultivo de distintas especies basado básicamente en cuatro pilares fundamentales el maíz la calabaza el frijol y los chiles que forman hasta el día de hoy el pilar fundamental de las modernas de las milpas mexicanas contemporáneas en la cuenca de México los primeros asentamientos se dieron todo alrededor de la cuenca pero hubo muy importante en el sur de la cuenca en lo que es actualmente Cuicuilco que desapareció hace un poco menos de dos mil años en el siglo I de la era común cuando hizo erupción el volcán de Hitler y rodeó todo es una foto antigua en la medida de lo posible he tratado de conseguir imágenes antiguas de colecciones eso es una foto donde se puede ver muy bien algo que cualquiera que anda por el sur lo aviso muchas veces que es el flujo de lava rodeando la pirámide de Cuicuilco que quedó saliendo como una memoria de lo que era la civilización en aquel lugar porque lo menciono eso que es una plática ambiental bueno porque esa erupción aparte de acabar con la civilización de Cuicuilco e impulsar a la gente a sentarse en partes más al norte de la cuenca donde el riesgo volcánico podría ser menor aparte de eso esto genera un ecosistema único que es el pedregal y a lo mejor vamos a hablar un poco más adelante de eso un ecosistema de plantas únicas un ecosistema único al corredor neovolcánico no solo el pedregal de San Ángel ha habido otros pero realmente un ecosistema si lo pensamos en términos contemporáneos que no hemos sabido conservar es una pena que no sé Julia Carabias acá pero Julia ha sido una de las grandes impulsoras de la conservación de lo que queda del pedregal de San Ángel un ecosistema con plantas únicas y en peligro de extinción en muchos casos bueno el siguiente punto ya no es en el siglo I de nuestra era sino a partir de ese momento empieza a surgir una civilización en la parte norte de la cuenca que es semiárida es más seca y llega en el año 600 de nuestra era un pico inmenso y se colapsa en pocos años después ese que es la gran cultura de Teotihuacan igual acá hay personas que van a hablar de eso en mucho detalle yo no soy especialista en el tema pero si ha habido una cosa que me ha impresionado mucho de la cual vamos a hablar Teotihuacan se colapsa en un tiempo relativamente corto y lo que queda atrás cuando se produce el colapso de Teotihuacan es una zona prácticamente sin árboles nativos cuando la ecología nos dice que ahí debería haber habido mezquites más al norte en la parte más seca y posiblemente encinos en el centro no hay árboles no había árboles leñosos en Teotihuacan cuando se produce el colapso de hecho hasta el día de hoy si uno visita esa zona la mayor parte de los árboles leñosos que hay son pirules y eucaliptos básicamente plantas introducidas los pirules sobre todo por los ascenderos que llegaron después y finalmente se produce el tercer ciclo de población muy importante en la cuenca de México que es la fundación y el crecimiento de Tenochtitlan eso es un resumen que he hecho de distintos autores paliodemógrafos que han trabajado en ese tema y donde la información compilada de todos demuestra muy muy bien tres ciclos bastante bien definidos Cuicuilco Teotihuacan y sobre todo el ciclo seguido de un gran colapso de Tenochtitlan y el colapso inducido por la conquista que fue realmente trágico pero el punto que quería plantear con esto bueno bueno esencialmente el punto que quiero plantear con esto son las las imágenes que ha hecho maravillosamente Tomás Filsinger que yo las tengo desde hace muchos años se las compartí con él y ahora me acabo de enterar que la UNAM para el Museo Universo me acaba de comprar las reconstrucciones que ha hecho Filsinger de la Cuenca de México que son realmente espectaculares donde se puede ver muy bien la transición que se da entre cómo era el lago de México a la llegada de los aztecas y cómo era cuando llegó Cortés con la isla de la gran Tenochtitlan aquí lo tenemos otra vez ok entonces esto creo que es importante porque nos va a poder ayudar a entender los ecosistemas de la Cuenca por un lado Cortés llega a un continente americano defaunado no sólo México todo el continente americano había perdido la megafauna ¿por qué es importante eso del punto de vista ambiental y por qué estoy haciendo énfasis en esto? por una razón muy sencilla que es las plantas que existían en el continente americano estaban adaptadas para esa megafauna muchas de ellas sus frutos tenían que pasar por el tracto digestivo de esos animales bestialmente grandes que son tractos digestivos de hasta 20 metros de longitud para poder romper su dormición tenían testas y cubiertas extremadamente duras como para aguantar los dientes de masticación de un gonfotero o para poder sobrevivir la digestión ácida en el tracto digestivo de un gliptodonte por decir algo entonces cuando esos animales se extinguen muchas de estas plantas no tienen un dispersor no tienen quien las lleve a ningún lado y eso puede ser nada más una historia bonita de historia natural pero hay plantas extremadamente importantes por ejemplo los nopales si ustedes han comido una tuna digo por favor estoy en México todo el mundo ha comido una tuna acá saben que duras que son las semillas de las tunas de hecho los tratamos de filtrar y tomar el jugo de tuna porque la semilla de una tuna si la pasamos si se la vamos a comer a un caballo que la va a comer con muchísimo gusto y la defeca va a salir incólume y recién ahí puede ser que empiece a germinar eso en ciencia se llama un anacronismo del pleistoceno las plantas mantuvieron su adaptación a los grandes herbívoros aunque los grandes herbívoros no estuvieran y eso fue haciendo que muchas plantas disminuyeran su abundancia en la cuenca de México dos plantas muy importantes en ese sentido son los nopales y los mezquites ambos tienen germinación anacrónica como se llama o sea germinación que depende de grandes animales que hoy día no existen y eso hizo que los ecosistemas de la cuenca se alteraran mucho déjenme que les planteé esa es una imagen que tienen ustedes de la cuenca de México tomada ese año es una imagen de satélite es un poquito borrosa pero creo que da una buena idea de varias cosas se puede ver las nubes blancas sobre las sierras que rodean la cuenca lo cual señala de alguna manera la importancia de las montañas en la cuenca y la genialidad de los que se instalaron en la cuenca en darse cuenta a lo mejor empíricamente a lo mejor no conscientemente del rol que tenían las montañas en proveer agua para los lagos se puede ver también al norte de la cuenca sin grandes montañas bastante más árido y acá se puede ver el nabor carrillo el lago de Zumpango y la mancha verde todavía de lo que queda de Xochimilco varios investigadores han hecho ensayos muy detallados que no voy a repetir sobre los ecosistemas de la cuenca y sería muy largo se me haría toda la plática en describirlos en detalle esos son un resumen de las ideas de Sanders Parson y Santley en el libro sobre la cuenca de México publicado en el 79 y los trabajos de Christine Niederberger sobre lo mismo y ellos identificaron varios ecosistemas en sucesión altitudinal desde el sistema lacustre los lagos las costas alobres al noroeste de la cuenca donde los lagos eran más salinos recuerden que les dije los lagos perdón la cuenca es más ácida hacia el norte es más húmeda hacia el sur entonces el aporte de agua dulce llegaba esencialmente a los lagos del sur y la evaporación máxima se daba esencialmente en los lagos del norte entonces del lago de Texcoco hacia el norte las aguas eran más salobres lo que llevó a Cortés a llamarlas la mar interior entonces allí había cosas salobres con algunas plantas adaptadas a sobrevivir en la sal había suelos aluviales pantanosos que todavía los conocemos en algunas partes del sur de la cuenca con dos plantas características de los suelos donde eventualmente se dieron las chinampas los agüehuetes y los agüejotes dos árboles extremadamente importantes había suelos aluviales someros más al norte con vegetación básicamente de matorrales áridos con pastizales magueyes y nopales voy a hablar de eso había suelos aluviales elevados con encinos y luego toda una sucesión de pisos altitudinales con encino chaparro con encino alto y a medida que uno iba subiendo empiezan a aparecer los pinos y por arriba de dos mil quinientos también empiezan a aparecer los madroños los ailes y en las partes altas las serranías con bosque de oyamel con los famosos sacatones que nos mostró Carlos Galindo que son tan típicos de los ecosistemas de altura con bosques de nebros en las partes más secas y por supuesto con pinos de varias especies Jersey Rendosky un botánico mexicano puede ser un poco cursi la palabra pero monumental ha sido el botánico más importante que hemos tenido en muchas décadas en México y todavía está activo y sacando cosas hizo una descripción detalle de todas las comunidades vegetales de la cuenca de México muy parecida si uno va desde abajo para arriba uno arranca de la vegetación acuática de la vegetación de riberas vegetación de ribera norte en la parte norte de la cuenca salina con vegetación salobre en la parte sur con una vegetación más dulce con abuehuetes y con ay no importa pastizales con nopales y magueyes matorrales de encinos chaparro decía hasta que uno llega a los bosques de alturas con pinos primero con enebros pinos hasta el bosque de Ollamel realmente ese método de entender la vegetación se lo debemos a alguien que también se fascinó con la vegetación de México y también entendió los pisos altitudinales que fue Alejandro de Humboldt esa es la famosa ilustración de Humboldt del ensayo sobre la geografía de las plantas eso no es México eso es el chimborazo en Ecuador donde Humboldt mapeó con muchísimo detalle todas las comunidades vegetales que crecían y pudo ver cómo se daba la vegetación en pisos altitudinales esa misma referencia es la que han usado todos nuestros investigadores para entender la vegetación en México algo que los españoles a lo mejor se hubieran asombrado estuve haciendo el esfuerzo de pensar qué sintieron los españoles pero después de tratar de ubicarme un rato en la mente de Cortés decidí que era un ejercicio cefato y decidí más bien pensar qué vieron los españoles porque yo creo que su capacidad de asombro estaba realmente saturada estaba saturada porque realmente si se hubieran asombrado hubieran escrito más sobre eso Cortés recorrió más ecosistemas en la cuenca de México de los que podría haber recorrido en toda la península ibérica si hubiera ido desde Gibraltar hasta los picos de Europa o hasta el Pirineo del Norte en el País Vasco en una cuenca pequeña encontró más ecosistemas de los que había visto jamás en su vida en toda Europa y por supuesto si vemos el transecto de Cortés desde Veracruz hasta el Valle de México recorrió más ecosistemas diferentes de los que uno puede recorrer si sale del África ecuatorial con la excepción del Sahara que es del desierto extremo que es el único que no encontraron pero todos los otros ecosistemas los puede encontrar uno en un gradiente de ¿cuántos son Carlos? 500 kilómetros comparado con 5 mil realmente la diversidad espacial que tiene México es extraordinaria algo que Humboldt vio déjenme nomás algunas imágenes en la medida de lo posible también traté de traer imágenes históricas es una ilustración de José María Velasco del bosque de Rivera de Agüehuetes y Agüejotes eso es muy interesante el volcán del Hitler esto es el pedregal acá adelante está dañado porque han quitado basalto para construcción la parte alta del pedregal tiene pinos en la parte baja tiene una vegetación de matorral eso también se ve la gran colada del Hitler que fue el que dio origen a la extinción de la cultura de Cuicuilco y esta es una foto histórica tomada en 1909 de la expedición que hizo Edward Nelson con financiamiento del Instituto Smithsonian que recorrió todo México y esta es una foto de nuestros bosques de Ollameles en el eje neovolcánico impresionante quizás uno de los que más capturó esta diversidad de ecosistemas en paisajes que son famosísimos hasta el día de hoy fue José María Velasco pero una de las cosas que quiero marcar en esto no es tanto la descripción de los ecosistemas que puede ser a lo mejor hasta un poco aburrida y tediosa sino una cosa muy importante los ecosistemas más transformados eran los que estaban todos en la parte baja de la cuenca en la parte de abajo en donde había el lago con agua dulce se había transformado toda la ribera en chinampas hacia el norte de la cuenca donde el agua era más alobre y el ecosistema era semiárido lo que quedó atrás desde Teotihuacán era un sistema de otra vez otra ilustración de Velasco a mí me encantan son maravillosas y se puede ver muy bien los pisos de vegetación y la transformación del fondo de la cuenca ok cuando empecé a trabajar con eso dije bueno a lo mejor con eso ya acabo con lo que me pidió el doctor Sarucán pero una cosa muy importante es que otra vez a mí no sé eso yo de asombrarse de eso es lo poco que hay descrito por los primeros españoles sobre los ecosistemas agrícolas de la cuenca realmente lo que ellos encontraron una cosa única no sólo en el uso del suelo el uso del agua en los lagos desde las chinampas en Xochimilco es una foto de inicios de siglo esa es una foto actual sino en el tipo de agricultura el tipo de agricultura era totalmente distinto al que se hacía en España en aquella época la agricultura española estaba fundamentada toda prácticamente enteramente sobre el cultivo de especies exóticas cultivaban las gramíneas de Asia del cercano oriente o del mediano oriente de la media luna de las tierras fértiles cebada centeno avena trigo y cultivaban ciertas leguminosas también del mismo lugar del cercano oriente con la excepción con la excepción de una muy importante que eran las alubias un frijol que venía de África ecuatorial no hay prácticamente plantas nativas de ese mismo lugar cultivadas en Europa toda la agricultura europea y la agricultura española está basado en germoplasma que viene de otros lugares en la cuenca de México en cambio lo que la gente cultivaba eran plantas que eran nativas del lugar en muchos casos por ejemplo el teocinte el ancestro silvestre del maíz convivía con el maíz cultivado los ancestros silvestres del frijol distintas especies de faciolus convivían también con los frijoles cultivados y en muchos casos deliberadamente los agricultores mexicas como muchos agricultores del centro de México por lo que sabemos dejaban que esas plantas se entrecrucen y traían germoplasma del material silvestre hacia el material cultivado la otra cosa que Cortés hubiera observado si le hubiera prestado más atención es que los cultivos eran altamente mezclados no había esa idea de un cultivo puro de trigo de un cultivo puro de avena lo pueden ver acá eso es una foto contemporánea en Xochimilco pueden ver el maíz pueden ver incluso acá viene bajando una calabaza otra vez siempre la mezcla sobre la cuarteta fundamental maíz chile calabaza y frijol sobre la cual se cultivaban un montón de otras cosas en el norte de la cuenca debería haber encontrado ese paisaje de mezquites eso es una foto de Edward Nelson también del año 1909 pero ya no había mezquites en el norte de la cuenca esos mezquites los encontró Nelson bastante más al norte ya en partes secas de Hidalgo pero lo que si había en el centro de la cuenca era una mezcla de maíz de temporal o sea no todo el maíz que cultivaban o no no todas las milpas que cultivaban los acecas eran de chinampas sobrevivió a pesar del colapso de Teotihuacán por lo que sabemos ahora hay un trabajo que acabo de leer muy interesante una tesis de una investigadora mexicana Julia Pérez Pérez que ha hecho un montón de investigación en toda esa zona del norte de la cuenca lo que he encontrado que claro Teotihuacán se colapsó como cultura pero los agricultores siguieron ocupando el suelo básicamente con una agricultura de temporal una milpa de temporal y con cercas que sobrevivieron y sobreviven hasta el día de hoy de de magueyes y de nopales con toda una cultura maguillera y nopalera extremadamente importante acá y quisiera volver otra vez a por qué empecé inicialmente con la megafauna los nopales son dispersados por grandes animales que no estaban cuando llegó Cortés pero ya por cientos si no miles de años los agricultores de la cuenca de México se habían dado cuenta de una cosa muy sencilla que hacemos hasta el día de hoy que si uno corta una penca sobre todo una penca vieja y la planta vuelve a dar una planta entonces en una época que todavía en Europa la reproducción vegetativa y el injerto de los cultivos no existía eso fue traído por los japoneses más tarde los agricultores aztecas lo manejaban muy bien y lo manejaban muy bien para los nopales y también para los magueyes los magueyes tienen una defensa evolutiva muy interesante los frutos no son dispersados por grandes herbívoros pero los magueyes en sí son consumidos por grandes herbívoros imagínense una planta tan jugosa tan grande y por eso se protegen tanto con espinas y con rápidas que tienen adentro que son unos cristales de oxalato que hacen que comer un maguey sea terriblemente doloroso pero también a pesar de eso eran a veces consumidos producen con mucha facilidad hijuelos vegetativos hijuelos chupones vulvilos tienen diferentes nombres por los agricultores y los agricultores habían aprendido que pueden propagar los magueyes muy fácilmente vegetativamente y empezaron a propagar magueyes y nopales vegetativamente eso fue un motor increíble también de variación genética porque no necesitaban de la reproducción sexual para propagar esas plantas y podían propagar híbridos y variedades que normalmente no hubieran sobrevivido el proceso de reproducción sexual incluso hay muchos nopales que son que tienen tres conjuntos de cromosomas son trisómicos y que no se pueden reproducir sexualmente pero si se pueden reproducir vegetativamente entonces generaron ese paisaje de magueyes de nopales que los usaban como cercas vivas que todavía sobreviven partes de la cuenca hasta el día de hoy desafortunadamente también la vegetación arbórea del norte de la cuenca no estaba lo que Cortés encontró fue un ecosistema desde el punto de vista de la vegetación arbórea desertificado eso es una imagen del Cerro Gordo donde se puede ver está totalmente poblado por eucaliptos los eucaliptos más recientemente en el siglo XX y los pirules desde la época de la colonia los grandes hacendados que tomaron esos lugares vamos a ver un rato por qué se tomaron esos lugares empezaron a cultivar magueyes pero trajeron árboles del Perú por la ruta del Pacífico que llenaron todo el norte de la cuenca con pirules esto es una imagen que saqué inspirado por los trabajos de Julia Pérez Pérez si ustedes se meten en Google Earth y empiezan a buscar por el norte de la cuenca van a encontrar por todos lados esta profusión de terrazas que son según sabemos ahora muy antiguas algunas son desde el tiempo de Teotihuacan otras son a lo mejor posteriores pero muy anteriores a la llegada de los españoles todavía este tipo de agricultura de temporal con cercos vivos de magueyes y nopales domina el norte de la cuenca de México un ecosistema totalmente antropizado totalmente humano que fue lo que Cortés se encontró por lo menos lo que los españoles se encontraron al llegar ok esos son los agroecosistemas los grandes ecosistemas y como estaba la agricultura bueno la agricultura ya se los he mencionado dependía en la milpa que es ese cultivo mixto o un policultivo de diferentes cosas ahora nos suena de todos los días incluso tenemos muchos teóricos de la agricultura que promueven la milpa y hay otros países que la están copiando como una manera de hacer una agricultura más estable y más productiva pero para los españoles si se hubieran fijado bien debe haber sido una cosa absolutamente novedosa con una cosa adicional aparte de las cuatro plantas que les mencionaba el frijol el maíz la calabaza y el chile los aztecas y posiblemente desde mucho antes los habitantes de la cuenca de México hicieron un descubrimiento que para mí es sensacional que es muchas plantas que crecen como malezas que en España en ese momento metían a un agricultor con el asadón a quitarlas cuando germinan hasta que tienen un mes o dos meses y son verdes aunque después la planta adulta sea tóxica cuando germinan no son tóxicas porque están invirtiendo la mayor parte de su metabolismo en hacer las enzimas de la fotosíntesis y no tienen tiempo metabólico por decirlo así para producir muchas toxinas por ejemplo los guauzontles el género quenopodium que los peruanos comían también con el nombre de los incas con el nombre de quinoa si uno la come pequeñita es muy sabrosa y se puede hacer mil cosas si uno la come ya grande tiene una cantidad de saponinas increíbles se puede pegar una indigestión fuerte y si uno come la flor otra vez la flor no tiene saponina y se puede comer por eso los aztecas empezaron o los agricultores de la cuenca no fue solo los aztecas insisto empezaron a colectar esas plantas y les dieron un nombre general que es quelites eso para mí es un concepto revolucionario la idea de que las malezas en vez de sacarlas con un asadón porque compiten con el maíz las puedo sacar no con un asadón a lo mejor con una coa o con algún instrumento de labranza pero me las puedo comer y que son muy sabrosas tienen un contenido de proteína muy muy alto y son altamente digestibles no sé por qué ahí está eso ha generado una cultura que en México es única eso es una foto otra vez de la cuenca de México de Edward Nelson donde fotografió la importancia del cultivo de las hierbas y los puestos de hierberos en los mercados eso desde siempre el cultivo de las hierbas en México ha sido importantísimo y acá tenemos por supuesto sigue siendo en muchos mercados importantes hasta el día de hoy el legado quizás más importante para entender esa agricultura mexicana son los trabajos de Fray Bernardino de Sagún que en su versión original están depositados con el nombre del Códice Florentino donde él describe muy muy bien el uso mixto de los recursos naturales que se daban en la cuenca la importancia del lago el consumo de aves acuáticas y también el consumo de guajolotes que eran domésticos estaban domesticados o semi domesticados porque también había especies o perdón individuos o poblaciones libres en las montañas también describe Sagún muy bien todas las técnicas de pesca la fabricación de redes con fibra de ixtle con fibra de agave lo cual de maguey lo cual también nos habla la cantidad de cosas que sacaban de los magueyes es impresionante los magueyes jugaban un papel central en la agricultura de aquella época y Sagún describe también el consumo de organismos del lago de peces de tortugas de moluscos de un montón de crustáceos de larvas de insectos los aztecas eran prácticamente las poblaciones que encontró Cortés eran prácticamente vegetarianas se comían muy poca proteína y la proteína que comían como no tenían animales grandes era muy variada de animales en general o de fauna asociada al lago de distintos grupos taxonómicos Sezagún describe por supuesto en muchas páginas la importancia de las tunas y describe todas las variedades de tunas de las tunas comestibles hasta el choconostle pasando por los diferentes colores y formas y por supuesto tiene páginas enteras sobre los magueyes acá los reconocerán ustedes siguen siendo iguales los dos gusanos de maguey el gusano blanco y el gusano colorado realmente otra cosa muy impresionante por lo que sabemos los mexicas no usaban mucho los bosques porque no tenían herramientas de hierro suficientemente fuertes para talar árboles las hachas de obsidiana no sirven para hacer tablones pero utilizaban muchísimo los hongos en el bosque Sagún tiene páginas enteras de los hongos que cultivaban este es por lo que he podido saber viendo la descripción de Sagún y la ilustración del hongo Sagún no era muy buen ilustrador era mucho mejor escritor que ilustrador sus ilustraciones botánicas son confusas de a ratos pero ese es el boletus el porquini como le dicen los italianos o hongo de pan como le dicen las señoras que los venden en muchos mercados que están en la época de lluvias también muestra cómo se consumían los hongos de la madera en descomposición o también los hongos saprófitos pero donde vale la pena leer a Sagún es en la parte dentro del libro 10 del códice donde describe la historia natural de la cuenca es la parte de los quelites eso es para mí sobrecogedor y leyéndolo le decía hoy al doctor Salucán la próxima vez que tenga un estudiante de doctorado con interés en etnobotánica lo voy a poner a trabajar en Sagún porque describe no los conté porque era mucho para leerlos pero muchas decenas y no centenas de quelites que eran consumidos en la cuenca y realmente algunos de ellos sabemos qué son hasta el día de hoy pero una gran cantidad todavía no tenemos idea que es y recuperar esa riqueza saber qué se consumía ese sí por supuesto el huauquilitel que es básicamente el amaranto describe muy bien el amaranto adulto y el amaranto como quelite como maleza del maíz que se extraía y se colectaba para consumir pero realmente ese era posiblemente uno de los signos distintivos más importantes de la agricultura mexica el uso de las plantas verdes y por supuesto Sagún también describe muy bien las plantas medicinales y las plantas alucinógenas esto es el toluache datura y eso es por supuesto silocibe a secorum el hongo alucinógeno y acá pone un cuate que está echándose unos traguitos de toluache y acá se ve una persona ya con el toluache y tiene la ilustración desde el toluache con un chamán o un guía que lo está ayudando que ya está en la mitad de un sueño alucinógeno hay algunas cosas que a mí también se me hacen asombrosas que las comemos todos los días y posiblemente no nos damos cuenta de lo importante que son y del legado que tienen una de ellas es la humilde famosísima y riquísima flor de calabaza los aztecas comían la flor de calabaza como la comemos hoy en los mercados la calabaza tiene una cosa que yo no sé si ustedes se han fijado la calabaza es lo que botánicamente se llama dioica tiene flores masculinas y flores femeninas y en México comemos la flor de calabaza solo la flor masculina esa es la que se come como flor de calabaza la flor femenina se deja por una razón muy lógica porque tiene que dar el fruto para que nos dé el fruto a mí me causa mucha gracia cuando voy a otros países donde están tratando de copiar la dieta mexicana y venden en el mercado flor de calabaza y venden flores femeninas ¿sí? craso error los aztecas nunca comían la flor femenina comían la flor masculina pero eso implica un conocimiento empírico de la naturaleza muy profundo primero el conocimiento de que realmente en todas las especies biológicas tenemos muchos más machos de los que realmente necesitamos posiblemente eso incluya también a homo sapiens pero se los dejo de tarea ¿sí? realmente para asegurar la supervivencia de una especie son necesarios muy pocos machos como sabe cualquier ganadero ¿sí? entonces los aztecas se dieron muy rápidamente cuenta que la mitad de las flores eran masculinas y que se las quitaban y se las comían eso no afectaba para nada la reproducción de la especie suena muy tonto pero eso implica un conocimiento biológico de la reproducción la capacidad de observar la morfología y la anatomía de las flores la capacidad de seleccionarlas en el campo y todo un conocimiento que a mí se me hace increíblemente espectacular la otra que quiero narrar acá porque posiblemente no tengan conciencia de esto hay una planta que crece a las orillas del lago de Texcoco en los suelos salinos que se llama suaeda torrellana es una planta horrible de comer crece en suelos con sal y acumula en las hojas toda la basura que le llega del suelo las sales el potasio el magnesio todo eso sabe amarga pero si uno va y recoge las semillas de esa planta y las planta en un tablón agrícola en Xochimilco lo que va a obtener es esto lo reconocen los romeritos eso es una cosa que a mí se me hace fascinante que hasta el día de hoy llega la semana santa o llega la navidad y todos comemos romeritos y no sabemos que la mamá de esa planta es una planta silvestre o sea el romerito nunca fue enteramente domesticado sino que había una cosa que ocurría en muchísimos otros campos de la agricultura mexica por lo que le decía al inicio el origen de las plantas nativas era el mismo lugar donde las cultivaban entonces esa diferencia que tenemos nosotros entre lo silvestre y lo cultivado lo silvestre y lo domesticado no existía muy claramente aparentemente en la agricultura mexicana muchas cosas eran producto de la recolección otras cosas se cultivaban y muchas cosas eran un producto intermedio entre la recolección y el cultivo ya casi acabo pero quería empezar con eso el paso del tiempo eso es un ejercicio que hice para esta reunión a lo mejor todos me van a tirar por la cabeza no sé si es muy riguroso pero quería compartirlo con ustedes leyendo a Sahagún entre paréntesis la librería del congreso en Estados Unidos acaba de poner el códice florentino entero en alta resolución online accesible para el que quiera lo cual es una verdadera maravilla para estudiantes y para investigadores uno puede hacer zoom sobre la imagen y va ganando ganando resolución y hasta una sola letra uno la puede copiar y sale perfecta no se pixelea bueno leyendo las cosas de Sahagún en la parte de minerales él relata cómo se usaban ahí es ambiguo no dice si eran los mexicas o ellos mismos los españoles pero cómo usaban y habían aprendido a usar enfilaciones solares viendo la salida del sol por dónde sale el sol como una manera de ubicarse para volver a los mismos yacimientos minerales que habían ubicado esta idea muy conocida por los marinos la enfilación solar sobre las cosas para los marinos que hacen navegación costera y me llevó a pensar cuando uno va a lugares donde hay montañas por ejemplo en el valle de Tehuacán y uno va a un pueblo cualquiera Zapotitlán de las Salinas la gente marca muy bien la temporada del año por dónde sale el sol porque la declinación solar cambia de invierno a verano entonces siguiendo algo que también hizo Carlos yo pensé que está siendo muy original se ve que todo el mundo está haciendo lo mismo tomé Google Earth incliné la cuenca de México puse el sitio de observación en la cima del Templo Mayor y eso es lo que se vería pinté de azul todo lo que es la Ciudad de México para que se vea como un lago no sé si es muy exacto pero no importa y calculé con fórmulas astronómicas que le metí al software por dónde saldría el sol durante el solsticio de invierno el 21 de diciembre y en el solsticio de invierno ¿por qué no responde? ahí está la salida del sol es justo desde el Templo Mayor si alguien se hubiera parado en el Templo Mayor a la llegada de Cortés y ve la salida del sol justo atrás del Ixtla un poquito a la derecha del Ixtla bueno ¿y qué pasa en el equinoccio el 21 de marzo o el 21 de septiembre cuando noche y día son iguales? si uno se hubiera parado en el Templo Mayor y hubiera visto la salida del sol ¿por dónde sale el sol? bueno sale justo atrás del volcán de Tlaloc en la sierra de Soquiepa lo cual me lleva a sospechar por primera vez que a lo mejor por eso se llama el volcán de Tlaloc porque la llegada de la primavera marca la proximidad de la temporada de lluvias y la llegada del otoño marca ahora el 21 de septiembre el final próximo de la temporada de lluvias ¿y qué pasa si uno se hubiera parado arriba del Templo Mayor es el 21 de junio durante el solsticio de verano? bueno hubiera salido por esas sierras pequeñas al norte de Texcoco la Sierra de Otumba hasta ahí es donde llega la declinación solar en verano pero el punto que quiero decirles que para mí siempre ha sido como ecólogo una cosa de asombro yo sé que va a haber una reunión estos días de eso y no quiero abundar más en el tema porque no es el tema de mi especialidad pero ¿cómo podían medir tan bien el paso del tiempo las temporadas ¿cómo podían saber los mexicas que el año era de 365 días y un cuarto exactamente si no tenían ni sextantes ni astrolabios ni metales para ser instrumentos de navegación? bueno yo tengo la idea y es la hipótesis que quiero arriesgar basado en lo que he observado en muchas otras partes del mundo que hacen los agricultores que muy posiblemente la cuenca de México en sí misma haya sido el astrolabio de los mexicas observando la cuenca de México los distintos picos uno pone una idea exacta de cuándo va a empezar la temporada de lluvias cuándo se va a acabar la temporada de lluvias y cuánto dura el año bueno ahora sí ya al final todo eso es muy bonito a mí siempre en serio me impresiona me resulta sobrecogedor la riqueza de la agricultura que había en la cuenca de México y qué diferente era de España curiosamente las cosas que he leído a lo mejor me falta leer porque no soy historiador es que no pareció no pareció impresionarles mucho incluso Sagún que describe muy bien las plantas silvestres tienen muy poco sobre la milpa sobre el sistema agrícola del maíz tienen muy poco sobre los fijores los da como por sobreentendidos como que uno debería saber lo que es eso se clava mucho Sagún en la diversidad de plantas Sagún es el narrador fundamental de la biodiversidad si estuviera vivo el día de hoy yo creo que trabajaría con el doctor en la Conavio pero porque eso es lo que le gustaba la biodiversidad pero no se fija tanto en el sistema agrícola pero bueno al final en el libro 11 lo que Sagún nos narra es eso es que después de la derrota de Cortés por los mexicas cuando Cortés se va a Tlaxcala sobreviene una gran peste y a lo mejor no lo voy a leer la pueden leer en la parte impresa pero básicamente dice esta pestilencia mató gente sin número muchas murieron de hambre porque no había quien pudiese hacer comida hubo una mortalidad por lo que sabemos hubo una mortalidad masiva en Tenochtitla que fue lo que ayudó a Cortés mucho más yo creo que los bergantines y las armas de fuego y nada o sea cuando Cortés vuelve y ataca otra vez a Tenochtitlan la gente se estaba muriendo de viruela esa es la verdad pero en serio en cantidades monstruosas Sagún presenta incluso unas ilustraciones un poquito gory sobre los enfermos de viruela y como estaban muriendo es un trabajo muy viejo pero que hasta el día de hoy a mi me resulta muy interesante de leer de Woodrow Bora y Sherwood Cook que ellos calcularon para todo el centro de México cuántos habitantes había en 1518 cuando llegan los españoles y cómo fueron cayendo y menos de un siglo después pasaron de 25 millones a un millón es decir solo sobrevivió un indígena de cada 25 la población se dividió en una cantidad pequeñísima comparado con lo que había en la cuenca de México perdón en la cuenca de México por lo que sabemos Tenochtitan debe haber sido del orden de 200 mil habitantes otra vez trepido en decirlo porque no soy especialista en el tema toda la cuenca hay quienes dicen que tenía como un millón 200 mil habitantes pero lo que sí sabemos con certeza es que el primer censo virreinal arroja 60 mil habitantes o sea la mortalidad de los habitantes debe haber sido masiva una cosa que a lo mejor no nos hemos fijado mucho déjenme empezar con eso hace unos tres años publicamos este artículo sobre la huella humana en México el color rojo indica ecosistemas que han sido altamente transformados por Homo sapiens ecosistemas donde la vegetación original ha desaparecido y donde hay ahora ciudades o vegetación inducida la intensidad de color marca la huella humana en México clarísimamente se puede ver lo que el doctor llamaba ahora hace un rato la ruta de Cortés el eje neovolcánico lo más transformado en México es el eje neovolcánico y el corredor cosero del trópico que también lo mencionaba el doctor lo que es Veracruz Tabasco hay también zonas muy transformadas pero mucho más recientes en el siglo XX que son los grandes distritos de riego de la costa del pacífico un ejercicio a lo mejor un poquitito trivial que hicimos fue graficar todas las zonas altamente transformadas por acción humana y ponerle encima esos sitios arqueológicos los sacamos de la base de datos de Lina y en rojo otros sitios arqueológicos menores también de la base de datos de Lina y estos son las ecoregiones de México con alto grado de transformación antrópica bueno no hace falta ser un genio para darse cuenta que hay una correlación muy grande entre la huella humana hoy y los lugares que fueron ocupados por civilizaciones antes de la llegada de los españoles entonces intrigado por eso me puse a leer un poco sobre el tema y claro lo que pasó aparentemente según los trabajos por ejemplo de Billy Turner que es un demógrafo histórico muy importante es que cuando llegan los españoles había como 25 o 26 millones de indígenas en todo el centro de México caen a números bajísimos y solo hasta después de la revolución mexicana volvemos a recuperar el tamaño poblacional que tenía México cuando llegó Cortés hubo 400 años en los cuales México estaba despoblado comparado con la cantidad de habitantes que tenía a la llegada de los españoles y eso nos explica una cosa adicional los españoles usaron estos ecosistemas abandonados a medida que la gente se moría quedaban todos estos ecosistemas los ecosistemas por ejemplo de maíz de temporal con nopales y agaves en el norte de la cuenca sobre esos ecosistemas fueron donde se hicieron las grandes haciendas por ejemplo las haciendas agaveras de Hidalgo y del norte de la cuenca sencillamente porque la gente se había muerto lo cual es una cosa increíblemente trágica los que saben del tema dicen que no hay ningún otro evento histórico recordado en el cual hubiera habido una mortalidad tan grande como la que hubo en México y con eso lo voy a acabar déjenme a lo mejor pasar a esa reflexión final eso no tiene nada que ver con la cuenca de México pero si tiene que ver con una reflexión importante estos números verdes es la cantidad de maíz que se consume en México por seres humanos tortillas pozole tlacoyos etcétera y esto en rojo son estadísticas oficiales es la cantidad de maíz que se consume en México por animales la cantidad de maíz que cultivamos para darle de comer a animales y pueden ver ustedes que a partir de 1990 aproximadamente ese número empieza a crecer muchísimo ya para el 2008 ya estaban igual para el 2005 estaban iguales y en la actualidad ya es más el maíz que cultivamos para dar de comer a animales que para comer nosotros mismos ha habido una transformación increíblemente revolucionaria yo creo que para mal en la manera como producimos alimento hemos hecho una transición de criar vacas con pasto a criar vacas con maíz o de lo mismo para pollos y cerdos y uno puede decir bueno es parte de una dieta buena al mismo tiempo mientras se dio esa transición esta este punto brincamos al nivel número uno en el mundo de obesidad infantil y uno de los primeros niveles en el mundo de diabetes temprana tenemos un problema seriesísimo de enfermedades crónicas asociados a esto que los demógrafos llaman la transición de la dieta de México lo voy a dejar ahí aquí va a haber una reunión de salud pero quisiera cerrar con eso yo cuando veo eso el hecho de que estemos cultivando maíz para alimentar vacas que después nos comemos y que por lo visto estamos comiendo en exceso y nos hace daño no puedo dejar en pensar en la necesidad de volver a las ilustraciones de Sagún recuperar la diversidad de la dieta o pensar por lo menos en la dieta de los mexicanos y tratar de sacar algún tipo de enseñanza de cómo debemos orientar nuestra manera de alimentarnos y nuestra manera de vivir hacia el futuro para no seguir siendo el primer lugar en el mundo en esas enfermedades crónico-degenerativas y eso es todo muchísimas gracias Bueno, nos quedan 15 minutos de preguntas, comentarios, dudas antes de eso simplemente les quisiera decir que justamente en relación a lo que decía el doctor Luis Curra aquí hay unos folletos un estudio sobre los parientes silvestres de las plantas cultivadas de México en el que Conavio está haciendo un enorme esfuerzo de conocimiento están aquí para quienes quieran tomarlos y también en función de de esta herramienta que yo comentaba que es un mapa y es un sistema de consulta al mapa para ver si se dan o no se dan subsidios agrícolas por primera vez México tiene en la ley algo que espero que va a cambiar profundamente el rumbo de la conservación de México y es que nunca antes había habido una ley que obligase a que no hubiera subsidios agrícolas en zonas de conservación en zonas definidas de prioridad a la conservación esto ya está está funcionando desde pues prácticamente ya este año y desde luego el próximo con la Secretaría de Agricultura en SADER y fue hecho con un mapa que generó Conavio de uno a veinte mil para todo el país que está puesto al día para el año pasado y una plataforma que consulta con las coordenadas de cada campesino que está pidiendo un subsidio si se puede o no se puede otorgar ese subsidio no hay otro país que tenga una cosa de este tipo ya funcionando están aquí los dos los que quieran tenerlos con todo gusto los pueden tener abrimos el espacio para preguntas a nuestros dos ponentes buenas tardes mi nombre es Manuel Escudero quiero felicitar al doctor Escurra perdón mi nombre es Manuel Escudero quiero felicitar al doctor Escurra precisamente por cambiar esta visión verdad de de que todo aquí en el Valle de México y en México era algo prístino efectivamente la presión humana sobre Mesoamérica en general fue grandísima otra de las cosas que podemos pensar es precisamente en el transecto que hizo este cortes pues encontró también la presión humana sobre esos campos es decir los mismos demógrafos que mencionó usted de los 70 ellos calculan más o menos una población de 5 millones de gente que había en la costa del Golfo a la llegada de los españoles y todos ellos vivían a partir de los sistemas de rosa tumba y quema entonces obviamente encontraron también campos devastados por esta práctica en el valle central también había que mencionar las necesidades no solamente de alimento de la población sino también en cuanto a madera el millón y medio o millón de gentes que estaban en el valle de méxico pues tenían que tener fuego y obviamente todo eso afectó todo el pie de monte del valle de méxico independientemente de las construcciones y de la producción de cal para ponerles o aplicarles a todas las estructuras llámese pirámides o casas que eran prácticamente terminadas con esta cal para después pintarlas muchas gracias gracias les sugeriría que hagamos preguntas o establecer dudas de manera más concreta para que alcancen más personas a expresar sus inquietudes jesús caballero de la universidad pedagógica nacional para los tres y para ese quien en particular quería preguntarles a ustedes el proceso de indianización alimenticia de los conquistadores y de los colonizadores europeos en qué medida fueron aceptando la alimentación indígena en el avance de veracruz a tenochtitlan cómo fue la reacción de ellos ante el cambio alimenticio no trigo no cerdo no vaca no uvas y soportar la vida en tenochtitlan por lo que entiendo lo poco que he leído en las crónicas tanto de cortés como de fernal díaz muy rápidamente bueno para comenzar cortés ya tenía 15 años en cuba donde además tenía una mujer taína y un hijo y inmediatamente llegando ya estaban recibiendo alimentación nativa desde que cada vez que hubo una batalla del día después de la batalla había un ofrecimiento de los perdedores de alimentación y de otras cosas entonces yo entiendo que muy rápidamente empezaron a alimentarse de los productos locales de las tortillas de todo esto venían muy acostumbrados al vino eso sí había veces que solamente bebían vino cuando andaban en el mar pero creo que la adaptación fue inmediata no tenían muchas alternativas gracias gracias sí buenas tardes tenemos cinco minutos más nada más quiero preguntar a los tres en su opinión estamos comiendo mejor igual peor y si esta información que ustedes dan aquí llega al campesinado de México gracias a ver voy a tratar de responder eso muy rápido estamos comiendo igual peor o mejor las tres cosas depende de dónde está uno yo creo que en general como sociedad global estamos comiendo menos sanamente menos sanamente para los sistemas ecológicos menos sanamente para la salud humana porque estamos cada vez más yéndonos al uso de comida muy procesada industrializada en vez de usar los productos naturales eso tiene sus razones el modo de vida y las pocas oportunidades para que quienes cocinan en general las mujeres puedan tener el tiempo y las circunstancias para hacer eso pero además cuidar hijos hacer su profesión trabajar en una serie de cosas no ayudan a que a que esa comida mucho más sana se mantenga yo les sugiero que lean busquen en google o buscador que tengan el reporte que la revista Lancet de Gran Bretaña produjo que se llama Eat E-A-T como comer en inglés Lancet Eat Lancet Metan Eat Lancet y es un estudio hecho espléndidamente para que para que ustedes tengan idea y la descripción que hay de la dieta ideal es prácticamente una descripción de lo que era nuestra comida gastronómica en México pero también en Mesoamérica y en otras partes y yo diría que en general de todos los sitios donde han sido centros de origen de plantas cultivadas una añadiendo este año tuvimos la semana de la diversidad biológica con el tema biodiversidad alimentación y salud tuvimos 25 ponentes y todas sus charlas que son bastante breves están en internet en nuestro sitio web en YouTube incluyendo pues investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública y la Conavio tiene un proyecto bastante grande sobre agrobiodiversidad en donde precisamente se están estudiando los quelites y todos los parientes silvestres de los frijoles de los maíces de las calabazas entonces también ahí en nuestra página web Biodiversidad Mexicana hay bastante información Una última pregunta Referente a Cortés ¿Por qué decidió construir la ciudad capital sobre un lago y si los conquistadores extinguieron a los mexicas? Buena pregunta Yo personalmente no tengo mucha idea más tarde va a haber una conferencia después del doctor Urrutia de Linda Manzanilla que creo que va a girar alrededor de esos temas a lo mejor ¿No? Bueno, no sé Es una pregunta muy interesante yo me brinqué unas transparencias ahí esa misma pregunta que usted se hace se la hace Humboldt en el ensayo político sobre el reino de la nueva España porque básicamente es un capítulo entero que vale la pena leer donde describen mucho detalle ¿Por qué se les ocurrió hacer una ciudad acá y después empezar a emplear esfuerzos inmensos para drenar los lagos eliminar los lagos y cortar los bosques para hacer madera para hacer casas ¿No? O sea ¿Por qué se les ocurrió poner la ciudad acá y después matar todo el ecosistema de la cuenca? ¿Por qué no se fueron a otro lado? Yo realmente no lo sé posiblemente fue la inercia que tuvieron en muchos lugares de ocupar los sitios de civilización en general mesoamericanos con sus mismas ciudades pero al mismo tiempo quisieron hacer una transformación hacia la meseta castellana quisieron convertir la cuenca de México en la meseta castellana para hacer eso hay que aridizarla hay que secarlo y hubo que hacer el tajo de Nochistongo el canal de Huehuetoca y todas las cosas que se han hecho para eliminar la naturaleza a la cuenca pero es una excelente pregunta yo soy ecólogo no soy sociólogo historiador pero es una pregunta muy interesante ¿por qué no se fueron a otro lado? No lo sé En general los historiadores que he leído sí mencionan que hubo la posibilidad de salirse del Tenochtitlán pero básicamente por la cuestión de lo que significaba para todos los grupos que vivían en la región decidieron establecerse en el islote Yo tengo una versión de alguien que era muy bromista decía que como todos los que venían con cortés que eran extremeños y estaban acostumbrados a zonas secas les producía reumas tanta agua alrededor entonces decidieron sacarla no creo que sea esa pero es absurdo porque bueno nosotros lo vamos ahora para atrás Humboldt mismo dijo que había sido un error fenomenal haber drenado el lago pero era también la cuestión del dominio de los sitios que tenían una importancia muy grande para toda la población que vivía en este lugar que eran los sitios religiosos bueno no voy a contar de todas las construcciones religiosas nuevas que se construían sobre las religiones sobre los sitios yo les quiero agradecer esto les vuelvo a pedir una disculpa de que empezamos un poco tarde esto pero nos nos taparon la llegada acá tuvimos que caminar llegamos 15-20 minutos tarde lo siento mucho será un tiempo muy lindo para hacer otras preguntas pero mis colegas están por iniciar las otras dos presentaciones no quiero comerme el tiempo que ellos tienen porque no sería justo les agradezco mucho su presencia y gracias por su 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 presencia aquí gracias gracias gracias